City Noticias consultó a varios expertos no sólo para analizar las obras de infraestructura que se hicieron para poder abrir esta vía, también para indagar sobre el impacto económico que tendrá. ¿Qué dijeron los expertos? Juan Carlos Mira, buenas tardes. Sandra, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los expertos aseguraron que hay que esperar nuevos cierres en la vía al llano y que los precios de los alimentos no van a disminuir por ahora. Obras de remoción de escombros se desarrollaron durante los tres meses de cierre en la vía al llano. El kilómetro 58 era el punto crítico. Los expertos analizaron las acciones realizadas en el lugar. Lo que se hizo fue un estacado y unas obras de contención para abrir la vía. Ingenieros aseguran que la construcción del viaducto sería la mejor solución, pues la vía presenta dificultades durante gran parte de su recorrido. Estamos hablando de una longitud de 85.6 kilómetros de vía al llano y si divides eso entre 136 puntos, estamos hablando de que hay un punto crítico cada 650 metros. La nueva temporada de lluvias podría tener un impacto. Hay que esperar nuevos cierres, pues estamos hablando de que es una de las tres zonas más lluviosas del país. Según los ciudadanos,